Todo vale para ver al lobo, a pesar de la lluvia torrenciar en La Plata, gran cantidad de gente se acercó hasta el Estadio Único para ver al equipo de Julio César Falcioni, que viene de tres triunfos consecutivos. Y este es el grupo de hinchas que llegó desde Santa Fe, entonado por el triunfo del fin de semana pasado frente a Boca, antes del partido, reconocimiento para Tete González, Marcelo Gaux y Cardetti, extriperos, aplausos de toda la platea, en especial para el 25 del Sabalero. Nos metemos en el juego, un minuto y medio, rechaza Tom Molini con los puños, Gentiletti que la mete, la pelota le queda a Fede Domínguez y se luce el uno del negro. Julio Falcioni en el banco, tranquilo, a pesar del agua que caía, el técnico se mete las manos en el bolsillo y mira para el suelo. Miren esta jugada, Ormeño que descarga con cejas, la pelota que queda muerta en una laguna, se arma un barullo increíble y Carlo Maglio que termina pitando para el local. Enría sigue en escena, en el medio de otra laguna y Jedro que lo baja con todo, el partido se hacía malo, el campo de juego estaba imposible, imposible, también estaba para Falcioni ponerse la capucha, no sabía qué hacer para resguardarse del agua, el técnico tripero, la primera para el negro fue esta, remate de derecha, enría muy por arriba del travesaño, hey, hey, atento, revienten la pelota, decía Julio Falcioni, mientras que a Estrada no se puede jugar, revientenla, los dos técnicos pedían lo mismo, centro de Irarte, la peina a Gandín, el rulo Romero solo para el gol, se patina el jugador de Colón, mira para el piso, a medida que pasaban los minutos, el campo de juego se iba poniendo peor y si no, fíjense esta jugada, Gerro que despeja y espectacular patinada de Leguizamón y Jerez, que después le va a entrar muy fuerte a Mauricio Jedro que sale volando por el aire, en el fondo a Estrada dice, Maglio, hey, no se puede jugar más, basta, no se puede jugar más, el grandote parece escucharlo y en 23 minutos para el partido. Segundo por el estado del campo de juego, segundo por la caída de Rayos que está habiendo y tercero para cuidar la integridad física de los jugadores, el campo está prácticamente imposible. Vení, 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 jodido jugar así o no. No se puede, la protesta no picaba, es un desastre. ¿Qué te dijo el árbitro? Es que hasta si mejora, vamos, pero la protesta no pica, está en juego la integridad de los jugadores, tenemos que cuidar eso también. Nada de juego bonito, puras patadas y reventar la pelota. Y yo creo que en los pocos minutos que jugamos se vio que era ir al bulto, pegarle para arriba y bueno, tratar de crear alguna situación de gol. De abajo ningún salir tocando hoy. No, 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 de hoy tenía hoy había que jugar a los gols, pum, para arriba.